Angie, un paso al frente. Para ti, Eclipse Total del Amor, de Yuridia. Efeta, un paso al frente. Para usted, Te Quise Olvidar, de M.D.O. Denis, la vara está alta. Para usted, ¿ahora quién? De Marc Antoni. María Fernanda, huele a peligro de arrolladora Banda Elimón. Así o menos. Yona. Amante bandido, Miguel Bosé. Franceli, debutando vos. Para usted, Mis Ojos Lloran Por Ti, Big Boy. Carlos. Secreto de Amor, Joan Sebastián. Gracias, profesor. Adelante. Susi. Inocente, pobre amiga, Lupita D'Alessio. Ok. Jorge. ¿Está listo? Sí. Pues todavía no. Mentira. Bachata Rosa, Juan Luis Guerra. ¡Qué rolón! Gracias. Dalu. Mírame, Edith Márquez. Charly. No, no es maná. Relájese. Para usted, de Alexander Pires, usted se me llevó la vida. Y todos cantarán Inolvidable de Jenny Rivera. Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito. Si me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual. Probe tus besos sin descansar, toque tu cuerpo hasta explotar. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lastimaste y me hiciste sufrir. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lastimaste y me hiciste sufrir. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca. Ya no creo en tus mentiras, ya no haré lo que me pidas. ¡Gracias!